¡Vámonos, pibis! Esto es DJ Noguito ¡Vámonos, pibis! 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 Pa' bajo la cadera Pa' bajo la cadera Pa' que suene por detrás Pa' que suene por detrás Pa' que suene por detrás Pa' que sienta Pa' que sienta Por detrás Pa' que sienta Es lo que prefieren los hombres y las mujeres Es lo que prefieren los hombres y las mujeres Es lo que prefieren los hombres y las mujeres Es lo que prefieren los hombres y las mujeres Que se pudra el queso Que se pudra el queso Que se pudra, dice que se pudra Que se pudra, como dice que se pudra Si pa' to' va no te dejan fumarte ahí Si pa' to' va no te dejan quemarte ahí Que se pudra, lo pide, se pudra, lo pide Que se pudra, todo el mundo Que se pudra, todos los perros la agitaron Quiero ver como todas las gatorras lo menean Dale mami, baila para mi Dale mami, perra para mi Dale mami, baila para mi Dale mami, perra para mi Si la loca te meñó y el novio se enojó Que se pudra, dice que se pudra Si la loca te meñó, dice que el amigo te rozó Que se pudra, que se pudra Que se pudra el queso ¡Eso es un asaito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamalo, baby! 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 DIN CHINAWITO